Buenas noches, a esta hora presentamos el avance de noticias de El Austral, el diario de Osorno, con algunas de las informaciones que se incluirán en nuestra edición de este martes 3 de noviembre. Finalmente, cada uno pesa lo que quiere pesar. Así resumió el concejal Emeterio Carrillo, su sentir frente a la polémica del momento en Osorno, respecto del rol que están jugando los ediles de la comuna, luego de que varios de ellos se calificaran a sí mismos como amarrados de manos para llevar adelante una agenda de temas propios. Mañana, en el tema del día, daremos un vistazo a las luchas que han dado los ediles de Osorno y también las que han dejado abandonadas. Era un secreto a voces, pero después de la reunión que sostuvo el cuerpo técnico de Cristian Romero la mañana de hoy, primero con el plantel en general y posteriormente en forma personal, quedó dilucidado quiénes son los jugadores que no estarán el próximo año defendiendo a Provincial Osorno Fútbol. Se trata de los delanteros Sergio Almirón, Sergio Conejeros, además de los volantes Camilo Arriagada, Marcelo Lucero y los laterales Javier Lemarí y Gino Reyes, quienes se despidieron de sus compañeros para buscar nuevos rumbos. Los que están en duda son Jaime Barrientos y Danilo Ojeda, mientras se negocia con Carlos Cáceres, Miguel Orellana, Mauricio Segovia, Alejandro Figueroa y Leonardo Ruiz. En Osorno se dio el vamos a la campaña Soy Donante, Respeta mi Decisión, por medio de la cual se espera sensibilizar a la comunidad, en especial al grupo familiar de los pacientes, a que cumplan la voluntad de estos de ser donantes. Las cifras locales y nacionales sobre esta materia son poco alentadoras. Basta señalar que en nuestra ciudad, entre 2008 y 2009, solo se han realizado un trasplante de córner. En tanto, a nivel nacional, la negativa familiar para trasplantar fue de 33%, lo que según la Autoridad de Salud es nefasto, tomando en cuenta que en el país hay 1.818 personas esperando por un órgano, y este año solo han habido 25 donantes efectivos. Al finalizar, les invitamos a visitarnos en nuestro sitio web www.australozorno.cl, donde encontrará información de última hora durante todo el día. Que tengan muy buenas noches.